Nuestra modelo y nuestro Mauro están listos para enseñarnos a hacer chasquilla en casa. Javierita, ¿qué haces por ahí tuiteando? Desconéctese, mi hijita. Eso le voy a decir los papás a la Javiera. Javiera, estamos en la Navidad, la noche buena, desconecta, ¿o no? ¿O me equivoco? Ya, cuéntenos paso a paso qué es lo que tenemos que hacer en casa. Ya, le voy a dar los paso a paso. Oye, entre comillas, me voy a reconocer fanático de esa mujer, aunque... Ah, de Javiera. Como ustedes están hablando, yo también tengo que decir que le encuentro a pita. Oye, ¿está soltera Javiera? ¿Está soltera la Javiera? Sí, también. Listo. Nuestro querido... Ya. Bueno, ya. Vamos, vamos, vamos. Mira, lo que... Ponga la patita. Ponga la atención. Lo que hicimos es lo fundamental a la hora de tener en cuenta el resultado de la chasquilla. Ya. Esto es el truco para la casa, no es una cosa que se haga habitualmente. Lo que sí tenemos que considerar a la hora de... Es que nosotros tenemos en la frente una parte que se llama recesión, donde se une el ángulo de la frente. Sí. Desde esos dos puntos, yo voy a trazar un triangulito al centro de la cabeza. Porque eso está como a qué altura de la ceja, más o menos. Está justo al borde de la ceja aproximadamente. Ah, al borde exterior de la ceja. Generalmente la chasquilla pasa y termina aquí en este bordecito. Ok. Entonces tú le pones un... Exacto. Yo hago ese triángulo. Si yo quiero que la... Si yo tengo un remolino acá arriba de la chasquilla, la chasquilla tiene que ir más arriba, más pesada, para que el peso del pelo baje y no nos moleste el remolino. Ok. Sí, porque en general el pelo uno lo usa para atrás. Exactamente. Para lograr que la chasquilla vaya para adelante. Ahora, vamos a ir en este paso a paso que nos va a servir para cortar la chasquilla larga, mediana y corta. De acuerdo. Es lo principal. ¿Por qué pusimos este elástiquito al centro? Lo puse un elástico al centro porque cuando yo hago esto y la mamá y la señora y todas las que estén en la casa que quieran cortarse la chasquilla, al tomarlo de esta manera y cortarlo recto arriba, al abrir yo esta chasquilla después, esto me va a quedar como desflecado abajo y va a tener una terminación. ¿Y esa es la idea? Esa es la idea que vamos a hacer en la primera etapa. Entonces cualquiera puede tomar la tijera arriba y cortarlo. ¿Qué tan largo? Vamos a cortar en esta casa, en la primera, la punta acá. Solo la punta. Aprenda a hacer chasquilla en su casa. Para que vea solamente, vamos a cortar recto. Y de repente no le dan ganas y vea Demi Lovato, a todas esas chasquillas. Esa es la primera parte que vamos a cortar recto. Cuando yo suelto esto, perdón que le tiene un poquitito, pero... No, ya no le duele nada. El tiempo televisivo es fundamental. Entonces cuando yo suelto esto, si tú te das cuenta van a quedar más cortos y más largos, porque en el centro está más largo y todo lo que viene alrededor se agranda. Por lo tanto nos va a quedar como si fuese un desflecado. Que en la casa siempre cometen los errores de meter la tijera y hacer pedazos de pelo. Mauro, una pregunta. ¿A todas las mujeres les queda bien la chasquilla o solo hay algún tipo de cara especial? No, no, no. Tenemos chasquillas de diferentes formas. Por ejemplo, tú tienes una frente que es más pequeña, por lo tanto no nos arriesgaríamos demasiado en poner una chasquilla aquí porque te quedaría la cara muy pequeñita. Cuando las caras son pequeñitas evitamos chasquillas tupidas. Perfecto. Mira, la Javi tiene buena frente. Ella se ve espectacular con chasquillas, yo me acuerdo porque la sigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué chasquillas? Y la vi. Yo igual que veía redondísima de cara, bueno también estaba gorda. No, no muere redondo de cara. ¿Cómo ha estado gorda usted? Como cuadra. Yo me acuerdo en alguna época también. Ya, entonces una vez que cortamos recto arriba la colita y la soltamos, ¿cuál es el segundo paso? Exacto, segundo paso. Ahí ya tenemos una chasquilla que es más larga, que nos sirve para usarla en los lados y suelta. Ya. Ya, si queremos ir acortándonos cada vez más corto. Queremos, ¿eh? Vamos a hacerlo con el pelo seco, como dijimos, y usando el mismo triángulo. Ya. Diga ya, Nino, no se preocupe. No, 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 me está riendo. Entonces, ahora vamos viendo. Esta chica no quiere una chasquilla sobre el ojo. Por lo tanto, nos vamos a parar, si ella en la casa está así, va a tomar el pelo, el mismo triangulito, y en una línea va a llegar sobre su nariz. Y con la otra mano va a cortar abajo de los dedos. Siempre por debajo, nunca por encima, así nos vamos a asegurar. Si el límite está en la punta de la nariz, tenemos el dedo abajo. Ya. Entonces... ¿Y como rectito también? Nos miramos, nos miramos al espejo y vamos tratando de hacerlo lo más recto posible. Yo voy a poner mi mano acá. Estupendo. ¿Listo? De esa manera. Después voy a seguir con la siguiente parte de la chica. Eso te iba a preguntar, no hay que tomar como el pelo completo, sino el por parte. No, siempre tenemos que ir por sección. Bueno, si estamos de izquierda a derecha, nos vamos ordenadito, porque si no, yo... Si yo lo corro hacia acá, voy a sobre dirigir. ¿Qué significa? Que voy a dejar una parte mucho más larga. Si yo quiero la parte izquierda hacia el derecho, va a quedar más largo y me va a quedar una chiquilla redonda. Si la señora en casa es derecha, parte por el lado derecho de la chiquilla... Exacto. ...y lo va dirigiendo hacia la izquierda. No, y de a poco, para ir viendo los resultados. Eso ha vencido, porque uno tiene que ir mirándose al espejo. Si estamos en la casa, esto no es una experiencia que vamos a tener un resultado óptimo en la primera vez, pero sí tenemos que ir aprendiendo. Todas las cosas son de costumbre y de trabajo diario. Una chiquilla puede quedar muy bien hecha. Un animal de costumbre. Usted corte ese corte que le va a salir bien a la... No hay primera sin segunda. Mira, si no van a ser extremos, la primera igual le va a quedar bien. Si no, no va a ser tan... No, siguiendo tus consejos de todas maneras. No va a ser tan terrible. Porque se está integrando la sintonía tarde, por lo demás. Le contamos que Mauro Castro está enseñando a hacer chasquilla en la comodidad de su hogar. Exacto. Ahora, esta chica tiene el ejemplo clásico que prueba una chasquilla que tiene un remolino en esta zona. Cuando yo tengo ese remolino, tengo que tratar de que esta chasquilla sea un poquito más grande. Ok, que nazca desde más atrás. Exacto. Y si me voy a dar el lujo de cortármela en la casa, también tengo que darme el lujo de darle dos minutitos con un secador de pelo que me ayude a darle un poco de la curva para que se vea más bonita. Y eso sí que tenemos todos en casa, secador de pelo. Todos tienen un secador de pelo básico. ¿No tienes secador de pelo básico? Sí, tengo. Ya. Si queremos ir subiendo, ahora nos vamos a ir un poquito más arriba. Ajá. Lo que no queremos es que nos quede como tiesa. Claro. Queremos que quede... Que uno se bañe y hagas así, cha, que te quede como la chasquilla. El movimiento para que eso no suceda es tomar toda la chasquilla, perdone que le dé la espalda. No, pero tienes una espalda bonita. Muchas gracias. Oye, ¿me escuchaste lo que te dije? Sí, te escuché. ¿Qué dijiste? ¿No me escuchaste lo que te dije, Mauro? No, pero Mauro, tú a tus cosas. Ah, ya. Sí, te escuchaste lo que te dije, Mauro, tú a tus cosas.